Están recibiendo con fuerza aplausos a Mario Bros y todos con las armas Oye Mario Bros, ¿no le traías un regalo al festejado? Se te olvidó, ¿no? Vamos a ver, le va a dar un regalo Ah, ah no, ahí está Mira que regalo te trae Mario Bros Bueno, te la vas a dar un aplauso Súper, 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 súper Y abrazo, abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!